Tiger King es una controversial serie que revela el oscuro mundo del tráfico animal. Los personajes y todo lo que ocurre en este sórdido mundo son tan duros y tan extraños que si no supieras que es real, de verdad que no lo crees. Pero gracias a esto pudimos conocer una pequeña parte de este mundo que para muchos era desconocido hasta el momento. El cautiverio de animales exóticos y la existencia de zoológicos privados en Estados Unidos. Algunas de estas colecciones son comparables a los antiguos califas árabes o a los circos romanos. Pero el tema que de verdad nos preocupa es que la tenencia de estos animales que evidentemente tendrían que estar en libertad en su hábitat natural es perfectamente legal siempre y cuando se tenga una licencia. Y peor aún, las regulaciones para poseer uno son mínimas o sumamente laxas. Existe todo un mercado negro detrás de la posesión de animales exóticos que es la principal forma en la que los coleccionistas privados adquieren sus crías. De por sí esto ya es brutal, pero además sin regulaciones permite que algunas personas cometan todo tipo de atrocidades como matar cachorros de león y tigre. Porque los cachorros son muy atractivos para acariciar y tomarse fotos. Pero una vez que crecen, se vuelven mucho más costosos para mantener y ya no son tan rentables. Como estas historias, hay muchas. Hoy te vamos a contar una de esas, así que quédate hasta el final del video para que conozcas más de este mundo. Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a Viranimal y actives la campanita para que estés pendiente de todo el contenido que hacíamos para ti. Terry Thompson Vamos a comenzar por una de las más grandes tragedias de animales exóticos en cautiverio que se tenga memoria. Ohio, en Estados Unidos, era un lugar en el que la posesión de animales exóticos estaba permitida y no estaba regulada. Cualquier persona podía tener un tigre o un león sin necesidad de una licencia o acreditar que las condiciones de su propiedad eran aptas para tener uno. Debido a esto, Terry Thompson llegó a poseer más de 50 animales, entre los que se encontraban osos, tigres y leones, la mayoría de ellos adultos, capaces de terminar con la vida de un humano, de un zarpazo o una morbida. Thompson tuvo severos problemas legales relacionados con la posesión de animales, por lo que estuvo en prisión durante un año. Tres semanas después de que Thompson saliera de prisión con libertad bajo palabra, abrió las jaulas de su zoológico privado y dejó en libertad a sus animales. Acto seguido, se dio un tiro en la cabeza. Las mascotas exóticas lograron escapar de la propiedad de Thompson y se emitió una alerta por la presencia de estos depredadores en los poblados cercanos. Para mitigar la situación antes de que se saliera de control, el sheriff del condado, Matthew Lutz, dio la orden de abrir fuego contra los animales. De acuerdo con el testimonio de Lutz, dijo que no fue una decisión fácil, pero que a riesgo de sonar cruel, antes tenía que considerar la seguridad de las personas. El caso fue muy sonado y criticado, porque solamente seis animales fueron capturados. El resto murió a causa de los disparos. Este caso es especialmente lamentable, porque se cree que únicamente existen 1.400 tigres en todo el mundo y en Estados Unidos existen más grandes felinos en cautiverio, como tigres, leones y pumas, que en libertad en el resto del mundo. Albert Killian No todo es tragedia, porque también tenemos la historia de Albert Killian, que es originario de Florida. Albert ama las serpientes, sin importar si se trata de un pitón, una boa o cualquier tipo de víbora. De hecho, comparte su hogar con 60 víboras provenientes de todo el mundo. Albert conoce los riesgos de convivir con serpientes venenosas dentro de su casa. Por eso, al lado de cada uno de sus hábitats, tiene una etiqueta que dice el tipo de víbora que es, el antídoto que se necesita y el hospital más cercano que lo tiene. Así que en el caso de una mordedura, que la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo, Killian tiene diseñado todo un protocolo para recibir atención médica lo antes posible. Vivir con 60 serpientes no es fácil. Su casa ha costado una pequeña fortuna debido a los acondicionamientos que ha tenido que hacer para asegurar el bienestar de las serpientes. De hecho, podría decirse que su casa parece más un serpentario, como el de un zoológico, que un lugar apto para humanos. Pero a Killian no le importa. No tiene ningún reparo y de hecho disfruta mucho tener grandes constrictores y poderosos pitones entre sus manos y alrededor de su cuerpo. Esto es muy criticado por muchas personas, porque creen que puede ocurrir una tragedia como la de Terry Thompson. ¿Te imaginas? 60 serpientes libres en un área poblada. ¿Tú qué opinas? Y no solamente de esta historia, sino del tráfico de animales. Porque en Viranimals nos oponemos a la tenencia privada de animales exóticos. Estos animales tendrían que estar bajo protección o en libertad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información y también ayúdanos con un like, porque nos ayuda a seguir generando contenido y a darle difusión a estos mensajes. Te dejo nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video.